Bueno, mi gente, bienvenidos a otro nuevo video. Uy, qué parra, ¿eh? Mírenme. ¡Qué oscuro! Quiero que vayan a arruinar esta mata porque, miren, Saúlito. ¡Miren, ya, esto se movió! ¡Miren, Saúlito, déjame! ¡Miren! ¡El ayuntillo no lo ha visto! De ayote es, po. Sí, mira, y es así son los ayotes, ve. Largo. ¿Se te para allá, miren? No le vayas a dar, Saúl, a la matita. Son así, grandotas. Y la pancita así es. Chiquitita. No, allí no. Allí no porque ellas están pegadas. Ellas se pegan. Van echando raíz. Vaya. Uno allá y el otro acá. Que se nos vayan a arruinar. Así ven. Quiero ver, pero me abandito. Miren, Tony, cómo le hace. Este, Tony. No, así no, Tony. Bajito, dele. ¿Del trunquito? Sí, muy, muy alto, no. Ni muy bajito. Miren, pero si quieren solo limpiar la matita, no más. Solo limpiar la matita hacia alrededor de la matita, pues. Pero cuidado, no se la vayan a llevar. Sí, porque... Sí, se la llevan. Yo estoy enseñándoles ahora, porque ahora no ando yo. Ay, ya me picaron los chingpullos. Y es que sí hay. Aquí, ahorita, en este tiempo. Unos chingantes. Mire. Son hojas secas. Pensé que a ver que no. ¡Aaah! Bien profesional, dice. ¡Mmm! ¡Qué zancudero, gente! Y miren, Mateo. Tranquil. Ya siento que le vuelan la mitad. Esta sería la parte infinita. Les quiero enseñar algo que encontré ahora. En la milpa. Como todos saben, ¿verdad? Que en la milpa tenemos matas de ayote. Ya les fui a enseñar. Ya les fui a enseñar allá. Hasta allá. Hasta allá. Detrás de ese palón. Hasta allá les voy a enseñar. Así es de que ahora. Les voy a enseñar estas. Miren. Esta mata de ayote. La sembré. Bastante después. Bastante después. Que aquellas. Bien después que aquellas las vine a sembrar. Ellas estaban bien pizquitas. Ellas estaban bien pizquitas. Bájale. Estaban bien pizquitas. Miren, ve. Venga. Venga, Xenina. Ahí me lo van a comer los pancú. Estaban bien pizquitas. Fíjense que yo decía que. Mucho me pica. Yo decía. Ah. Mucho me pica. Yo decía que no iban a funcionar porque vieran. Todas rabinchitas estaban. Pero después que las aboné. Después que las aboné dos veces las aboné. Ya van a ver. Ven a enseñarles. No, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren, ve. Uy, qué. Ahí está uno, ve. Allá está otro. Y acá está otro, vean. Y. Y. Bueno. ¿Y? ¿Por aquí? Por aquí. Ahorita. No te más. Aquí anda ahorita. No me sigas. Aquí no he venido. Vamos a ver ahorita con ustedes. A ver si encontramos bien aquí. No me acordaba que había maicillo, man. No te dijimos cuando venías entrando. No. No escuché bien. Aquí no ha visto como les digo. Ajá. Cuidada, manita. Cuidada, mate. Ay, yo voy a romper el vestido. Ah, ahí está otro, miren, gente. Vamos a cortarlo. Mire, ojo. Pero no dejas a mover los más. Para la semilla. Otro. Para la semilla. Para la semilla en la panza. Y por aquí hay más barinito. Ay, mami. Todo aquí vamos a cruzar. Ajá. Este tampoco lo había visto yo, Dani. Ya. Mirad, Dani. En la mata. Ay, qué sé que llorando estaba. Miren, rey. Y miren, volumen. Fíjense que esta mata es más inteligente. Porque como se pudieron fijar allá, solo tres jayotitos. Encontramos en todito el montón de matas. Y un montón de matas. Y tres chiquititos. Y ya este. Ya este ya vimos varios. Y aquí hay más. Venga, ven, a ver. Pero ven. Yo acababa de ver. Allá ya les enseñamos. Sí. Amita, mire para abajo. Ah, pero allá está otra vez. Seguí, ve. Está pequeñito, pero ya está. Mira qué bonito se ve. ¿En dónde está? Para que vean cómo se ve de bonito. Las hojitas que tiene. Qué ruñito. Ahí está otro. Amigos. Y él. ¿Y él qué fue? Cuando se suscita, suscríbete. Suscríbete. Mi amor, si te vas a venir, tené cuidado con el maicillo. Mira. Yo ya no veo, mami. Ahí está otro. Ahí está otro. Y aquí está otro. Mira, chica. Miren, ve ahí dónde está la florcita. Mira. ¿Dónde? Mira. Mami, esto va a echar. Mira, Dani. Dani. Han echa. Dani. Espérese, espérese. Ahí está otro. Aquí está otro, ve. Y allá está otro. Oh, mami. Aquí sí, gente. Y aquí está otro, ve. Ahí está otro, ve. Está chiquitito. Y aquí está otro. Ay, miren. Qué ternura. Ahí, vean este. Vaya, mi gente. Así es de acá. Ay. Ahí tenemos la bendición. No, baby, no lo toques. No. ¿Por qué? Porque no, se caen. Ahí tenemos la bendición de Dios, mi gente. Ahí la tenemos. La pateón. La pateón, miren, acá es pura. Ahí tenemos la bendición de Dios, mi gente. Porque, pues. Pero acuérdense que como. También que el que no siembra, no cosecha. Sí. Entonces, si no hubiéramos sembrado, no hubiéramos cosechado. Eso es verdad. También el que no cosecharon, no sembraron. Cosecharon. Y los bichos allá. Ellos están haciendo pitos. Pitos como. Como pajillas. Como este lado. La abuela les enseñó a hacer pitos. Miren las gatas. Miren, pues, niños. Miren, es ojo, que ya los sazonaron, ve. Sí, miren. Chulada, ve. Ya se sazonaron. Así ya no se pueden comer. Ya no se pueden comer así. Así es de que, pues, como pudieron observar, aquella mata de ayote ya tiene bastante. Y fíjense que las matas de frijol ya quieren otro cortecito. Ya tienen ajote. Vámonos allá, mi amor. Aquí. Ahí, ahí. Vamos a ir a ver aquí. ¿No te vas a salir? No. Yo ando viendo si veo otro ayote, gente. Pero ya no vi. Por aquí parece que hay videos como ayote, pero. ¿Yo no? No nos lo vamos a enseñar, porque no me acuerdo donde estás. Pero las matas de ayote me van a perder las matas de frijol. Creo. Sí, ya hay. Ya hay bastantes ejotes. Pero, vaya, si quieres vayas allá y se salió ya. Ok. Miren, de amigos. Cuántas matas de pichón hay. De ayote. Bueno, salimos aquí, gente. Ay. Cuidado, Teo. Y vamos. No, no sé. No. Es monte. Sí. Ya hay ejotes, más ejotes. Sí. Ya sale otro sopón, mami. Sí. Sí. Ya sale otra cocidita. Sí. No, no importa. No viste el ayote que antes de ir. No. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Pero, allá hay para... Para este, ya para otro guiso que queramos hacer. No sé, cómo lo podemos preparar. ¿Un salgo agarrar? Porque hay de muchas, de muchas formas para prepararlo. Sí. Miren cómo chisla, a ver, amigo. Ya casi, mami. Va. Ahí está, como les digo, muchas formas de preparar los ayotillos. Siente que, pues, ya en cualquier momento, el ayote en crema nunca lo hemos preparado. No. Pero los pipijanes, vea. Ajá. Es cierto. ¿Se mira bien clarito para acá o lo ponemos por allá? Para acá ponen. Porque. Como ya está oscuro, el cúscuro. Ellas nacieron solas. Ahí ve. Ellas nacieron solas. Pero yo las dejé para que se las comieran los pajaritos. Y estaban blanquitas, blanquitas. ¿Lo cortó? No. Estaban blanquitas, blanquitas. Estaban llenas de maicillito. Y este, ya se las comieron los pajaritos. Sí. Así es de que, pues, gracias por habernos acompañado, mi gente. Y no olvides siempre dejar su comentario. Y muchas gracias por siempre dar más ese lindo apoyo que siempre nos están dando. Y no olvides suscribirse si no se han suscrito porque es totalmente gratis, gente. Así es de que, gracias familia hermosa. Que Diosito me los bendiga. Y que tengan un lindo día, tarde o noche. Porque no sabemos a qué horas van a ver este video. Así es de que, Diosito me los bendiga a todos. Saludos. Saluditos.